Nos encontramos con muchos colegas, compartimos experiencias y nos dimos un tiempo también para reaprender. Me encantó desde el inicio hasta el final. El primer mes para mí fue el más genial de todos porque tuve la oportunidad de cada día tener un profesor diferente, con una perspectiva diferente y con un tema diferente. Cada profesor tiene su propio bagaje cultural que se va enriqueciendo con el tema de la enseñanza. Todos estaban dispuestos a compartir experiencia, a aprender siempre de todos. Todos teníamos algo que aportar. Es también un aprendizaje nuestro. Estar en constante capacitación es excelente para tu carrera como profesor porque siempre estás en búsqueda de algo nuevo. ¡Gracias!